hola hola qué tal qué gusto saludarte en esta ocasión voy a hablarte un poco acerca de la inteligencia artificial de este software llamado luminar si bien es cierto es un programa que está enfocado para aplicar la inteligencia artificial en fotografía y no en vídeo pero es acá donde viene nuestra inteligencia natural como editores y que podemos sacar el lado bueno de estos programas y fusionarlos con nuestras herramientas de edición de vídeo y aplicar resultados distintos vamos a la línea de tiempo para mostrarte un poco más de lo que te estoy hablando tengo por acá este vídeo es un vídeo que está grabado en trípode es una de las desventajas que hasta este momento alumina pues da si bien es un programa para fotografía mencionado anteriormente pero que podemos sacarle un buen provecho también en ciertas escenas para nuestros vídeos muy bien tenemos ese vídeo estático grabado en un tripié y vamos a ir a exportar nuestro fotograma vamos a ir a esta camarita y vamos a ir a la carpeta de hecho yo tengo acá esta carpeta que se llama borrar fotograma voy a dar a seleccionar carpeta por acá y aceptar ahora ya tenemos nuestra fotografía exportada vamos a ir acá a la carpeta para ver si la tenemos ya ya está nuestro fotograma por acá exportado ahora vamos a ir a aluminar lo tengo por acá abierto esta es la interfaz no voy a entrar tanto en detalle en cómo utilizar este programa es muy sencillo hay muchos tutoriales acá en youtube muy buenos de los cuales yo he aprendido en poco tiempo entonces tú también puedes ir a tomarte un poco de minuto también para investigar un poco acerca de este programa vamos a ir acá donde está este signo de más y vamos a dar donde dice una sola imagen y vamos a importar ese fotograma vamos a abrir por acá y tenemos ya nuestra imagen por acá se nos habilitan otras opciones acá que podemos agregar estos preces de colores pero no es lo que necesitamos vamos a ir acá donde dice editar vamos a ir ahora acá donde dice creativo por acá están todas las opciones para poder retocar esta fotografía mejorar las luces las sombras y todo lo demás pero no es lo que vamos a retocar en este momento vamos a ir acá donde dice creativo y una vez que estemos acá en este en estas opciones aparece cielo cielo aumentado para nada más para que te des una idea de lo que podemos hacer acá tenemos por ejemplo cielos como como ese tenemos en muchas otras cosas más por ejemplo ese que está muy muy bonito tenemos también otros más por acá vamos a ver algo rápido tenemos esta noche por acá estrellada que se ve muy muy bonita para una fotografía en la playa este preces vendría bastante bastante genial voy a desactivar esta opción y vamos a ir acá donde dice cielo aumentado con ahí que es la inteligencia artificial y acá están otras opciones más no vamos a tocar ninguna más vamos a agregar esta montaña que es la que queremos aplicar a nuestro vídeo y como puedes ver se agrega en par de segundos ni siquiera se demora tres segundos en 12 en menos de dos segundos se ha agregado el montaje automáticamente para lograr este resultado en photoshop nos demoraría probablemente hasta una o dos horas haciendo recortes para que todo quede bastante perfecto entonces una vez que ya tenemos hecho eso no vamos a retocar más nada de hecho acá podemos mejorar si queremos la iluminación de esa montaña si queremos disminuir por ejemplo la temperatura o agregar otra temperatura vamos a dejar algo así como un poquito más más cálido creo que ahí está bien y la iluminación la vamos a dejar creo que ahí está bien la iluminación vamos a dejarla así y ahora vamos a ir acá a exportar y acá vamos a dar donde dice guardar foto en disco vamos a dar examinar vamos a dejar todo esto así como está la calidad en 100% examinar y voy a guardar esta foto acá en esta carpeta que dice montaña seleccionar carpeta y exportar ahora el programa demora ciertos segundos por ahí para exportar la foto y vamos a ir a la carpeta para verificar que ya está por ahí efectivamente ya tenemos la foto por acá y podemos ver que ha quedado totalmente buena vamos a importar esta fotografía a la vamos a colocar encima de nuestro vídeo y en este momento si reproducimos obviamente no va a pasar nada porque es un fotograma estático voy a cerrar el programa de luminar para que no me consuma tantos recursos en la máquina y ahora sí ya tenemos esto por acá montado y ahora es muy sencillo lo que vamos a hacer es acá donde viene nuestra inteligencia nuestra creatividad y vamos a crear una máscara a esta foto vamos a hacerlo algo rápido para no demorarnos tanto ahí está nuestra máscara ya realizada y vamos a aumentar un poquito la escala lo vamos a dar como creo que en un 25 estaría bien nada más para difuminar un poco ese recorte de la máscara y ahora sí reproducimos si tenemos nuestra montaña encima y nuestro vídeo con su respectivo su respectivo personaje corriendo sobre él entonces si queremos agregar una escena por ejemplo cambiar un fondo de una escena que esté grabada en trípode podemos hacer muchas cosas increíbles fusionando este software de luminar con nuestro programa premiere y ahora es muy sencillo podemos ir acá a agregar una capa de ajuste para retocar colores aquí ya podemos darle el look que nosotros necesitemos por ejemplo vamos a ir acá a creativo y vamos a agregar uno de los look que están por acá vamos a agregar este este está bastante interesante y vamos a bajarle un poquito si en la intensidad vamos a dejarlo como por ahí creo que está bien lo vamos a dejar así vamos a ver qué tal está está bastante bueno de hecho ni se nota el montaje que ha hecho este programa y como puedes ver es muy muy sencillo ahora otro tips antes de irnos es que podemos anidar nuestra escena que tengamos sin movimiento y acá podemos ya agregarle por ejemplo algún zoom out o un zoom in o qué sé yo podemos hacer un paneo también podemos hacer un paneo acá activando los keyframe en la posición vamos a hacer eso y vamos a activar otro por acá vamos a dejarlo así vamos a bajarlo un poquito más que se vea más la montaña vamos a dejarlo como por allí creo que ahí está bien y voy a agregar esta misma capa de ajuste la voy a agregar por acá a la parte de arriba voy a ir nuevamente a efectos y acá voy a agregar el efecto de recortar y en la parte de abajo vamos a poner un 11% y en la parte de arriba también vamos a agregar un 11% y allí tendríamos nuestro vídeo con ese estilo cinematográfico lo que he tratado es de no cortar mucho la montaña que se vea un poco más si no nos gusta podemos moverla por acá desde el punto de anclaje si es que hemos utilizado la posición para hacer algún tipo de movimiento y como puedes ver ha quedado un resultado bastante bastante bueno en pocos minutos si esto lo hacemos sin tanto bla bla si esto lo hubiese hecho sin tanto habla en menos de cuatro minutos esto hubiese estado hecho así como está y muy bien espero que hayas aprendido algo nuevo de la inteligencia artificial de los programas y también nuestra inteligencia aplicándola con nuestra creatividad para fusionar estas herramientas con nuestros programas de edición llegamos al final de este vídeo si no estás suscrito puedes hacerlo para que sigamos compartiendo más contenido más conocimiento si tienes alguna duda algún proyecto del cual tengas cierta duda de cómo hacerlo puedes dejármelo por acá en la bandeja de comentario porque estoy leyendo los y los comento respondo muy rápido el paso muy atento de las dudas de todos ustedes por acá y con esto si llegamos al final de este tutorial te espero en el próximo encuentro y que la pases muy pero muy bien te espero en el próximo encuentro y que no te espero en el próximo encuentro y que no te espero en el próximo